Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy quiero enseñarles un par de cosas que podemos encontrar en las tiendas de conveniencia en Corea Pero que no son cosas muy comunes del otro lado del mundo, es decir, donde vivimos Creo que la primera que les voy a enseñar es algo que es nuevo para mí Lo vi por internet, en Instagram y ya lo quería probar, así es que los estuve buscando y es esto Y pues a lo mejor ustedes dirán, Gisela, son unas papitas Ajá, la diferencia es que Estas papas son sabor este ramen Este ramen se llama Yokeyan Yokeyan es un platillo coreano Que es una sopa como de res y lleva verduras Si ustedes, alguien vive en Ciudad de México o en México y conocen un plato que se llama mole de olla Es un plato que se hace un caldo de res con verduras y es un caldo picoso El Yokeyan es una cosa que se le parece un poquito el sabor Entonces, pues Diana y yo lo probamos una vez y nos gustó, estaba muy bueno Y lo más raro de esto es que nos dijeron, una vez que fuimos a un funeral, nos dieron de comer Yokeyan Y a lo mejor dirán, bueno, pues qué tiene de malo, ¿no? Pero al parecer Yokeyan es una de las comidas más populares que se dan cuando hacen un funeral Entonces, desde ese día asocio un poco Yokeyan con funerales Es muy raro, pero también es muy rico Este es uno de mis ramen Ramenes, ramens favoritos Yokeyan Y en Instagram hace no mucho tiempo vi que acababan de sacar las papas con sabor Yokeyan Así es que yo quería probarlas Creo yo que es como una cosa un poco rara Porque es como si en México vendieran sabritas sabor pozole Que sí, en México sí venden sabores un poco diferentes a los sabores normales Que es como el sabor de sal y así Y crema con cebolla o así Que venden pues de limón y así Entonces, pero pues creo que nunca han sacado como unas sabritas Sabor pozole o sabor menudo o cosas así Entonces, a mí me pareció como muy interesante que hicieran unas papas con sabor de un ramen Y me encanta que sea de mi ramen favorito La siguiente cosa es El mes pasado que vine a Corea me encontré con un sándwich Que es este Y pues a lo mejor No sé si les parezca raro Es queso crema Con mermelada de blueberry Es queso crema con mermelada de blueberry Y esto es un sándwich Y a lo mejor el sabor no es raro Porque en realidad sí A mí me gustan mucho las cosas de queso crema con mermelada Y saben muy deliciosas Pero la diferencia de esto Lo que me pareció muy interesante de este sándwich Es el nombre El nombre de este sándwich es Namja Chingu Y Namja Chingu Significa novio en coreano ¿Por qué se llama Namja Chingu Sandwich? No tengo ni la menor idea La verdad es que no entiendo por qué se llama así Pero me pareció muy interesante Y lo más interesante es Que está la otra versión Este sándwich se llama Yoya Chingu Significa novia Entonces El sándwich Yoya Chingu Trae plátano y chocolate No sé por qué se llama así La verdad es que no entiendo Por qué los dos Este es el novio y esta es la novia Pero también me parece como interesante Este sabor no me parece tan interesante Porque bueno Queso crema y mermelada Es un sabor muy común Y ya sé que chocolate y banana También es un sabor muy común Pero la verdad es que nunca me había encontrado yo con un sándwich de queso De banana con chocolate Y ahora sé por qué Porque cuando cortas un plátano se hace negro y se hace feo Pero bueno tiene mantequilla Plátano y chocolate Así que voy a probar este Porque así me parece como un poco raro El plátano ¿Saben cuando cortan un plátano y está ahí durante mucho tiempo? A mí me gusta el plátano Pero tiene como ese olor a que ya lo abrieron hace rato Aquí dice Que lo elaboraron el día de ayer Y caduca el día de mañana Pienso que mejor ya me lo hubieran dado con descuento También tiene almendras No sabe a plátano viejo Solo tiene como ese olor Pero No sé Díganme en los comentarios Si ustedes comprarían un sándwich de plátano con chocolate Pues no sé Para desayunar Cenar O algo así Lo siguiente a lo que voy a pasar Es El consumismo que existe en Corea Ustedes Si no viven debajo de una roca Deben de saber que existe un grupo coreano Que se llama BTS Y bueno Este grupo Lo que hizo fue Muy astutamente Es Se crearon unos personajes Cada quien Son siete Los que están en el grupo Así que cada uno creó un personaje Y fue como crearon A la marca BT21 O BT21 Cada quien tiene un personaje RJ, Koyatata, Van, Man Cookie Chimi y Suki Me dice todos los nombres Porque me dedico a Una página de Kpop Entonces El consumismo es algo Durísimo aquí Entonces Una vez que a alguien le gusta una cosa Como que Todo el mundo dice Sí, 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 qué bonito, qué bonito Y se expande Total que esta marca BT21 Ya tiene de todo De todo Lapiceras Lo tienen Muñecos Cojines Ropa Ropa interior Pijamas Almohadas Todo lo tienen Y lo mismo pasa en las tienditas Este es un pan Que es como un cheesecake Pero como un cheesecake Tipo japonés Y pues después Se hizo súper popular BT21 Y pues ahora Le imprimen A RJ RJ es un personaje De BT21 De BTS Y pues ahora Le imprimen esto Y lo más interesante Es que traen Un sticker Siento yo Que en las tiendas Si estás en este pan Es porque ya eres famoso Han pasado muchas cosas Han pasado como Pikachu Cosas así Y ahora está BT21 Y pues hablando de BT21 Pues ¿Quién no quisiera tomarse Un jugo De BT21? O sea Están en todos lados Literal Lo que sea que se te antoje Lo tienen ellos Así es que Se pueden tomar este Yo elegí Una mezcla de hierbas Y había otro que Era creo que De De zanahoria Es de manzana Yo asumo Que es manzana verde Sabe a un jugo De manzana normal No sé por qué Pensé que iba a ser Como esos jugos Verdes deliciosos Pero Sabe a jugo De manzana normal Y bueno En un video Anterior Les enseñé Cosas que pueden Comprar para desayunar Comer y cenar En las tienditas Que también son como Hay cosas un poco Porque La verdad es que En México Pues venden como Mucha cosa Muy promedio Como que En el 7-Eleven En el Oxxo Venden pues Una tortita Un burrito Pizza Cosas así Pero aquí Es muy Muy Como que siento Que las cosas Que venden de comida Son como muy locales Como el arroz El triangulito de arroz Blablabla Y venden muchas hamburguesas Dios sabrá Por qué venden tantas hamburguesas Y de tantos sabores Pero las venden Y pues Ahorita en la tienda Me encontré Esta Que se llama Egg in Hell Cheese Pues Pues es como Huevo en el infierno Con queso Y es una hamburguesa Que Miren Que tiene espectacular Onir Que tiene ¿Por qué? Porque esta hamburguesa Trae un huevo Estrellado Adentro O bueno No sé si venga Estrellado O revuelto Pero Les voy a enseñar Así es como Luce la hamburguesa Wow Es un huevo Estrellado O sea No se alcanza A ver bien En la cámara Pero esto es Lo blanquito Y aquí está La yema Y trae como Una salsa picante Y una carne Chiquita Y pues Queso Vamos a ver También la pueden Calentar ahí En su horno De microondas De la tienda No está mala Entre El Yo ya Chingu Sandwich Y la hamburguesa De huevo Yo voto Yo voto Por la hamburguesita De huevo Hola Oigan Estoy editando Este video Donde Les estaba yo Platicando Acerca de la comida De Corea Y me di cuenta Que me faltan Archivos No los encuentro Creo que Hubo un problema Ahí Y Pues nada Les voy a tener Que terminar De contar Todo lo que Les estaba Hablando Aquí Quera decir Verdad Pues No era ya Tanto Porque ya Estábamos Terminando Pero Pues ya No les puedo Enseñar Las otras Cositas Raras El punto Es Yo lo que Viva Con este video Es que En Corea Siento que Hay cosas Como super Locales Porque Insisto Aquí Siento que En las tienditas Venden Como Tortas Hamburguesas Burritos Como A lo mejor Los burritos No son super Así En todo el mundo Los venden Pero siento Que en Estados Unidos También puedes Encontrarte Burritos Y en Corea Son muy De vender Su Kimbab Que son Los rollitos De arroz El samgakimbab Que es El triangulito De arroz O venden Comida Super local Saben Comida Que a lo mejor Dices Pues es comida Que puedo comer En la calle O en un restaurante Y te la venden En las tienditas Y como que Aquí En ese tipo De tiendas Como que Cuando vas Al Loxone No te encuentras Pues Un Un Pozolito Nomás Para calentarlo O No lo sé Hay Hay muchas cosas Como Que insisto Que de pronto Pues uno Cuando ya vive O vivió En Corea Pues se acostumbra A esas cosas Y ya como que Entras y agarras Tus cosas Y pues obviamente No Entonces vas A lo que vas Y Son cosas Venden cosas Super bonitas Su espacio Como de Veridas Es super gigante Venden cafés De muchísimos tipos Venden Veridas De muchísimos tipos Muchísimas marcas Y lo mejor De todo Es que todas Tienen como Alguna Encultura Super bonita Botellas Super bonitas Hacen botellas Super creativas Muchos personajes Sacan como colecciones De Cacao Friends De Line Friends De 5021 O de Mickey Mouse De Hello Kitty Hacen un montón De cosas Super padres La verdad Es que a mi Me gusta mucho Ir a las tienditas En Corea Estoy muy triste De que haya perdido Yo esos archivos De que no les puedo enseñar Pero bueno En el siguiente viaje Que haga Voy a tratar De grabarles Más cositas Así Mientras tanto Pues ya les enseñé Un par de estas cosas De 5021 No solo hay jugos Hay de Todo Pero bueno Eso es todo Por el video Del día de hoy Muchísimas gracias Por verlo Perdón que les fallé Con el resto Del clip De este día Ahora sí Ya me despido Muchísimas gracias Por acompañarnos En un nuevo video Este es el primer De esta serie De videos Donde ustedes ven Esta oficinita Así es que Ya pronto Se los voy a enseñar Bien en otro video Pero bueno Eso es para otra cosa Y eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por acompañarme En un video más Y nos vemos En el siguiente video Chao